Tras la pelota como lo hicieron en el primer tiempo en este segundo, ya le empieza a pasar factura al cuadro de Bolivia que cada vez que vamos avanzando con los minutos les deja más espacio a Brasil. Y continúa en silencio el estado. Se escuchan los murmullos, los diálogos, muy pocos gritos de aliento, algún cántico en común. Hubo una ola tibia en el primer tiempo y nada más. Es con Coutinho el que está ahí. Viene el centro, el cabezazo, es bueno. Qué bien cabezó Marquinhos. Lampe. Se quedó dolorido a Tiago Silva en la cadera, el siático, vamos a ver qué es. Se tiran afuera para que pueda ser asistido. No dio mal Tiago Silva, el cabezazo había sido de su compañero Marquinhos. Volvió Leonardo a la dirección deportiva de su ex club. Sí, señor, el señor, ¿no? Leonardo. Quiero ver su cabezazo del cuatro. Es la caída, ¿no? Es la caída, sí. Uy, qué mal que ha hecho. Aprovechan todos para hidratarse. Una tarde, noche, muy cálida y húmeda. Agradable, también. Agradable para jugar al fútbol. No entienden a Tiago Silva. No tomás algo también después, ¿no? Del partido. Ver la gente que vino y disfrutó de este estadio. Que pese a ser muy antiguo, continúa siendo muy bonito, ¿no, Andrés? Sí. Tiene una pista atlética, lo hace muy grande, ¿no? En el estadio. El mítico Morbi. Donde tiene un camarote hoy el dirigente y mi amigo, el señor Raí. Uno de los ídolos eternos de este San Pablo. Justamente contra el Raí jugamos una final. Ahora me estaba acordando. ¿Aquí? Ida cero a cero de Copa de Brasil. ¿Acá? Sí, en el 2000. Y luego le ganamos en el Mineirao. En el último segundo. Saque el lateral para Bolivia con Marbe Gerano. Marquinhos, Coutinho, Fernandinho. Richard Lisson. Viene el último cambio de Brasil. ¿A quién llamaron? Se metió rápidamente a... Y no lo vimos. Felipe Luis. Tiago Silva, plenamente recuperado. Creo que es Everton. Marquinhos. Gabriel Jesús. Qué buen pase. Metió para Felipe Luis. Levantó la pelota al área que despeja. Chuma cero. Aseviro que deja pasar. Para Marquinhos. Marquinhos lo ve. Al proyectado. Pero... Menos intensidad también, ¿no? La selección brasileña después de los dos goles. Ya no está presionando tanto a Bolivia. Alán. Del Nápoles. No, es Everton. ¿No? No, no, es Salas. ¿Apostamos? ¿Qué podemos apostar? 19. Everton Sousa. Sí. Salas, me gané algo esta noche. Me parece muy bien. Hace bien para el deporte. Igual que los isotónicos. Se van ahí. Se van a ir. Se van a ir. Y siempre intentó. David Nérez aplaudido por mucha gente del San Pablo que tiene buenos recuerdos de él. Se fue muy jovencito. Para brillar en el fútbol. Se fue muy bien. Se va muy bien. Se va muy bien. Gracias. 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 Ahí viene la buchona vestida a la moda, sus uñas decoradas, su boca bien pintada. Ahí viene ya la plebe, monta de su cheyene Con música levanta, corrido suene y suene Botellas de bocana, lleva por el marejón Qué buena está la noche, que empieza el pachangón ¡Yeah! ¡Ay, oh, no! ¡Uy, pocota, cuá! ¡Ay, oh, no! ¡Ay, oh, no! Cuando me enfiesto no hay como pararte En la barata, las pláticas largas, gente muy fina Tengo cariño, cuida mis pasos Los seres de niños, ¿y quién se anima? ¡Ay, oh, no! ¡Ay, oh, no! ¡Ay, oh, no! ¡Ay, oh, no! Vamos a empezar la fiesta Un poquito pa' cargar las pilas Esto va para rato, hasta que salga el sol Hola, ¿qué tal? Recibe mi serenata, pues canto aquí en tu ventana Canciones de amor, así te quiero yo Como este ángel Como este ángel que cuida su cielo No hagas caso del mar, yo te quiero amar Y yo te quiero pasear en mi troca blindada Con mis camaradas en el malecón Haciendo caravana, tomando gusana Hasta que salga el sol Con un vestido escotado te traigo a mi lado En un carro del año Con mi cabeza muy turbe, a mi cuerpo encendido Todo envenenado Con un solo pensamiento de andar en la fiesta Lo traigo arraigado Mujeres, whisky, cerveza, un poco de lavada Y todo está arreglado Hombre es un mundo y hombre es sencillo Pero me gusta mucho lo fino Entender a las damas, ser un buen amigo En todas mis fiestas hay música en vivo ¿Será que por eso? Te gusta andar conmigo Pero bueno, lo mejor allá Es la guerra sagrada Y de otra me encanta que pida la banda Y que me debe su sabor A bucanas que me intranquilice Su falda cortita y su escote Me incita a besar su boquita Y mis manos perder Dentro de su sostén No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café Y ni yo me explico La cortilería se me da también Pero en las barrandas la otra me encanta Pues me sigue el rollo con mis camaradas Bailando y pisteando en la madrugada Y amaneciendo vamos a la cama Y con sus uñas largas Paruña a mi espalda Es un dilema Es un problema Los pelos no tengo Y no está en mis manos Ser enamorado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Miren plebe No hay que dar sin vergüenza Pero si hay que decidir Lo legal Seguir la parranda Me gustan los paris y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa De nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy De que no soy excedo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le tola Lo que era la vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más me guste Y se pegue la nada Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo Agarra parejo Quiero estar contento Mientras que en el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que de verdad me entierro Música de banda Echenme lo que era Y una de búcanas Por si hay otra vida Seguir la parranda A partir de este momento Dejo de ser tu pendejo Me verás con viejas Visteando en los antros Y vaciando los expendios Y andas conquistando cara Y yo sé que no vales nada Se te olvida que yo le pagué al doctor Pa' que te pusiera esas nalgas Con pestañas, extensiones Y las fajas atrincadas De la tira de la reina Y la gran diva No presumas perfección Yo te he visto desarmada Y ahora si a olvidarse Dicho voy a remangar macizo Voy a darme buenos gustos Porque tú ya no vas a hacer Mi capricho La verdad Tú no la cuajas Para mejorar mi raza Y para tu mala suerte Aquí en mi lista Tengo varias candidatas Hoy no tengo compromisos Ya los fines tengo libres Ya que quiera que me marque el celular Porque a partir de ya Soy soltero disponible Recuerdo los tiempos Cuando estaba morro Me crié como un perro Me la rifé solo Mi padre un borracho Que me maltrataba Mi madre por miedo Miraba y callaba Agarré la calle Y luego los vistos Nunca fui a la escuela No conocí un libro Sobre las banquetas Dormí muy seguido Y algunos cartones Me cubrían el frío Quienes de trogar O debajo de un puente Pero algo muy raro Pasó de repente Un compa de negro Me tocó a la frente Dijo Soy el diablo DJ J1 Desde Westside, Los Ángeles Para todo México Y la Unión Americana Venga La Piñera El Dinero La Piñera La Piñera La Piñera La Ponce La Piñera La Piñera ¡Gracias! 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 Este, hoy estamos inaugurando esto, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal te está gustando? Algo nuevo, mi gente, este, no sé cuál cámara es esa. Acá. Acá. Este, algo nuevo, mi gente, el día de hoy vamos a estar transmitiendo al 100 desde YouTube. Ya ibas a decir Facebook, ¿verdad? Sí, 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 a una nueva plataforma, ¿no? Este. Ya no más. Ya no más Facebook, porque está de, como de hater, ¿no? Pinche Facebook. No nos deja ser, queremos poner la música. ¿Quieres ser y no lo dejan ser? Sí, parece mi ex. No, pobre de la ex. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes, este, gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Sí, no te preocupes tú. Tómate el control el día de hoy. ¿Cómo estás? Yo muy bien, aquí ya probando, tratando cosas nuevas, a ver qué tal nos va por aquí, por el canal de YouTube. Así que, compartan el video, ya que Facebook nos odia. Y sí. ¿Verdad? Odioso. No es el único, ¿eh? Hay de haber mareas bastante más por ahí. Pero el Facebook, la plataforma donde siempre hemos estado, ahorita está en la de, como de, como de, en sus días, ¿no? No, ese siempre. Bueno, a toda esa gente, recuerden, pues, que vamos a, 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 en un futuro, llegar a esta plataforma de YouTube. Poco a poco. Sí, sí, sí. Y, we're not the only ones. Hay bastantes que también ya se pasan como a YouTube. Yo creo que pasaron, lidiaron con Facebook. Y ya se enfadaron de Facebook. Sí, ¿no? Pero un show, un show diferente, ¿no? Bien. Así que hoy, el que guste canción, hoy sí los vamos a complacer. Hoy sí. Así que pidan su canción, que aquí vamos a tener a J-Won que se las ponga y se las toque. Que se las, yo les pongo y les toque a lo que quieran. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Conce, ya dijo. Pero bueno, seguimos. A ver, ¿por qué no te pones ahí una movidona? Sí, claro que sí. Para empezar la noche. ¿Por qué no? Vamos con una canción, este, si no antes, pues, saludos a toda esa gente que nos acompaña el día de hoy, ¿verdad? Sí, que no se les olvide, también nos pueden ver en la página de saborlatinotv.com. Ándale. Por si no nos quieren ver por YouTube, también nos pueden ver por ahí. Sí, sí, sí. Ya que el día de hoy no estaremos por Facebook. Así que, o estamos en YouTube o en la página de saborlatinotv.com. Claro que sí. Bueno, vamos con una canción, ¿no? A ver, a ver. Para ver si, este, toda esa gente empieza a calentar motores con nosotros el día de hoy. Porque hoy es viernes. Sí, viernesito. Ya se sabe, ya se sabe. Vámonos, vámonos con algo. Y regresamos con más. Empieza por ahí comentarios ahí. Déjennos saber que están ahí. Díganme una, ahí pongan la manita o algo. Alza la mano si te gusta, o no da. Esa no, esa no. Esa no. Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida, pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar. Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería. Me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se enojaría y que esa fe se me lleve, me lleve, me lleve. Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás ella de mí se alejaría. María, lo que no quería, si andaba saciando la mula. Pero ya sabías que era mío y en tu corazón, corazón, corazón. Y que algún día tú me lo darías. Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida, pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar. Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que la quería. Me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se enojaría y que esa fe se me lleve, me lleve, me lleve. Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás ella de mí se alejaría. María, lo que no quería, si andaba saciando la mula. María, lo que no quería, si andaba saciando la mula. Pero ya sabías que era mío y en tu corazón, corazón, corazón. Y que algún día tú me lo darías. Se fue la canción de María. ¡Qué María! ¡Ay, María! ¡Qué puntería! Decía que era buena serie, ¿no? De comedia. No sé si alguna vez la viste. Esa como medio... María, qué puntería. Sí, con la India María. ¿Sí la viste? ¡Eh, tú sí sabes eso! ¡Tú sí sabes! Sí, 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 qué shock, qué shock. Pero bueno, seguimos. Seguimos, ¿no, Jessica? Sí, tengo ganas de bailar. Sí, yo traía como que más ganas como de escuchar corridos y todo eso, ¿eh? Fíjate. No, porque si escuchamos corridos, como que me dan ganas de tomar. Y como que hoy no tengo ganas de tomar. ¿Por qué no? O sea, y ahorita mandamos a alguien por las chelas. Vete, ¿no? Te pongo un corrido. ¿Me voy? Vete por ellas. Pero recuérdale, recuerda a toda la gente por dónde vamos a estar. ¿Recuérdales? ¿Por dónde qué? ¿Por dónde vamos a estar ahora? Vamos a estar por YouTube, por el canal de YouTube, Sabor Latino TV. Creo que Latino TV es junto. Así que por ahí YouTube. Ahí va a estar en nuestras páginas. Ya ahí automáticamente le pueden hacer click y automáticamente los lleva a la página de YouTube. So no se les olvide suscribirse. Subscribe. Así para que les manden notificación cada vez que esté en uno de nuestros shows en vivo. Y sí, no se puedan perder nada de lo que pasa aquí en nuestros shows. Nuestros chismes. Todas las semanas. Puro chisme. No, a ti te gusta el chisme. Yo sé que te encanta el chisme. Yo soy una clica. A mí no me gusta el chisme. Para nada. Pero bueno, seguimos aquí. Este, yo quería poner un corrido, te digo, no sé si me dejas, puedo, si puedo. Es una canción mía. No, no es tuya. Mía como favorita. Es de mi novio. Una de ellos. Es de tu novio, ¿te gusta? Pero vamos con eso, ¿no? Que se ha metido en problemas de tu novio, ¿eh? Ya lo he visto. Anda ahí de llorón. Llorando ahí con la policía y todo eso. ¿Quién sabe qué? Que según, según, según él, que soy de las calles y que quién sabe qué. Soy bien. Y que mi pistola y que mi dinero y que quién sabe. Fíjense, si no me creen, escuchen la canción. Pero luego, no, ya pa' qué diga. Déjalo, ¿no? Pero bueno, vámonos con esto de Refuerza Régida, ¿no? Sigo chameando. Todo empezó por el Valle del Centro, año 2010, cuando todo comenzó. Tuve que tomar una grande decisión, ir a chambear a la construcción. O vender esas oncitas, dobletearlo, sí, señor. Los benjamines empezaron a llegar, el tiro con bachur, no se verla. Vamos a hacer el intercambio pa' delante, cuando dos hombres armados nos tumbaron aquí el jale. No hay pedo, aquí hay bastante. Pero aquí sigo chameando, los billetes me están dando. Babacucha estoy sembrando y las pa' que estoy sacando. Carros nuevos manejando, cada año estoy comprando. Un Mercedes 550, ropa de marca bien puesta. Un accidente que cambió a mi vida. Perdí a mi hija aquel pinche día, y aprendí a superarme de serida. Caminando hacia adelante, con la frente en alto, bien pilas con todo este desmadre. Por mi lado siempre cargo a mi juzgado, bien armado pa' que se ponga en trucha. Me protejo porque solo yo las puedo, no ocupo rezarle a nadie. Ando al tiro sin aquel rollo, mi gente ya lo sabe. Un saludo al señor Ramón, es mi padre y lo estimo. Los negocios familiares, me los dejo a mi alcance. Por la sur primera me andeve, fumando de la verde. Un blonde, jelly, rancher, galletas, montado en mi camioneta. Un blonde, jelly, rancher, galletas, montado en mi camioneta. Ahí está, ahí está la canción. No hombre, ahí está, ahí está. Buena canción, no lo voy a negar, eso sí, eso sí, no lo niego. Ya sabes. Tiene buenas canciones eso muchacho. Está bueno él que no esté buena su música. Bueno, yo no sé de eso, yo sé, yo no sé tanto de eso. Pero, sí, su canción está buena. Tiene buena voz, tiene buena voz. Claro. Pero, bueno, seguimos, Jessica, ¿cómo estás? Dime. Muy bien, ¿qué tal te lo has pasado estos días? Muy bien, fíjate que ya más, ya mejor. Una semana muy... Este cambio de clima, de que está caliente, hace mucha calor. Sí, o sea, si ya te has dado cuenta, luego hace calor, un montón de calor, y luego en la noche ya hace un montón de frío, o amanece nublado. Parece que ni va a salir el sol todo el día, y luego dan las doce, una de la tarde, y ya no. Ahora de mis hijos los mando hasta con manga larga, digo, no, está medio frío hoy. Te digo, sí, sí, sí. Ya regresan y calor. Así pasa. Pero, ¿qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos hacer al clima? Nada, ni llorar es bueno. ¿Verdad? Pero dime, ¿quieres alguna canción que tú...? ¿Qué será bueno? Tengas, este, una complacencia o algo, un request. ¿Qué teníamos por allí? Por ahí, mira que traías una del Chicken Little, ¿cuál es esa? Sí, sí, sí. ¿Cuál es esa, la del Chicken Little? Sí. Sí. Ahí va. ¿No me oyes? Ahí está. ¿Me escuchas o me acerco más y te grito? Bueno. ¿Para mí qué te gusta que te griten, ¿eh? ¿Tengo esa del Chicken Little, ¿te gusta esa? No sé, no la he escuchado. Vamos con esa, ¿no? A ver. A ver. Vamos con esta canción, Chicken Little. Enigma Norteño. Regresamos con más. Echándome un buen taco de aguacate y de pompe, ferreros, chocolates. Pratico y me amanezco con mis patas, pero bien pila siempre con el jale y por el mi activo. Mi nombre luego mejor se los digo, pero pa' todos mis amigos soy el Chicken Little. Soy de Tijuana de aquella frontera, ya me tocó ver a los primeros, después me fui a estudiar para las penas, pero aprendí que no hay carrera para el que la mueve. A Culiacán llegué desde muy breve, yo soy el rápido y mi clave es el 09. Para el antojo me chingo unos rufles, para el servicio listo bien los rifles. En el equipo nos traigo aprendices, clavamos todo atrás de los tapices de las drogas. Y pa' que chequen cómo están las cosas, traigo el respaldo de Archibaldo y no más pa' las bocas. Los sprints y los premis son de adidas, para la sed de whisky y las bebidas. Las plebitas siempre son bienvenidas, agarro puré y disfruto la vida. Cuando hay chanza, y aunque me han achacado algunas tranzas, yo nada más alineo esos que se pasan de lanza. Con supercharger y motres cruzados, traigo los carros muy bien arreglados. El Mustang drama y vuelo acelerado, la Fusca es lógica, si es el reloj que traigo en mano. Agradecido con los dos hermanos, también en uno y firmes con las órdenes del pan. Recuerdos quedaron en la banqueta, cuando hacía trucos en la patineta, jugando a las luces pa' chaval a retas. Ay, nos guachamos, voy a hacer maleta. Me retiro. Para los duendes hay después el saludo, en las tacumas pa' tu y ando en culián, tan los miro. Ahí está esa canción. Está buena la canción. Está buena la rolita. Creo que sí, a lo mejor sí la escuché una vez. Sí. Pero no más una vez en el Spen. Y Enigma Norteño es un grupo conocido, ¿no? O sea, tú que sales tanto y conoces de grupos. Fíjate que ya no salgo. Ajá, chingada. Ok, así que ya se me olvidaron los grupos. Ah, fíjate. Pero, no más escucho la música que pones. No, estaba buena esa canción, estaba buena. No. Pero bueno, dile a esa gente para el ratito que quiera volver a vernos a dónde, a dónde, a dónde estamos ahora. Por si van entrando y quieren volverlo a ver desde el principio, nos pueden ver por la página en YouTube. Así que si no le has hecho subscribe, váyanse ahorita, suscríbanse y de ahí en adelante pueden ver cualquier video que subamos. Ya sea de este show, del show del mañanero, de los shows que vienen adelante. Así que para que les manden notificaciones y estén al pendiente de todos los shows, porque todos los shows trae algo diferente y se pone la cosa buena. La cosa buena, la cosa buena. Así que. Y sí, para que le prendan esa notificación. La campanita. La campanita esa. Esa mera. Yo ya le hice al mío. Sí, sí, sí. Y sí danos las notificaciones, ¿eh? Porque estábamos en vivo y luego luego me llegó el teléfono. Jessica ya está en vivo. Hey. Todavía no estoy sentado. Like, oops. Así que. Aquí me estabas pidiendo una canción, ¿verdad? Otra de tú. ¿Qué traes cosas? ¿Andas obsesionada con eso? Un poquito. Mándale una carta o algo, a lo mejor sí te responde. Sí, se la va a mandar a su P.O. Box. Y no es casado ni nada, ¿verdad? No tiene novia, nada, no ha dicho nada. ¿No sabes de chisme? Sí, sí trae. ¿Sí trae? ¿Tiene novia? Sí, pero no lo sabe. Sí. Oh, no, no, no. Así también. Así cuántas, ¿no? Bastantes allá, eh. Tienen ya novio y ya hasta me dejaron y volvimos a regresar. No saben todavía. ¿Cómo ves? Pero me estabas pidiendo esta canción. Está bien, está bien. Él tiene varias. Yo también tengo el mío. Eso sí. Así que. Tienes razón, sí. Así es. Bueno, y eso es saludable, ¿eh? Felices los cuatro, como dice aquel. No, con él quién sabe cuántas tendrá. Bueno, vamos con esta canción, pues, si te parece, para poner más ritmo aquí, ¿no? Sí. Aquí en tu show. Un poquito más. Bueno. Amante. 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 de tareas, se los dejaré a lo bien por la brecha me paseo, montado en mi reicera a gusto le acelero un antro para relajar al paleo en la cantina lugares para tomar ver es por ápido hay no más y el modesto se la pasa porque es su casa viejo y puro rancho, build de pura lumbre, miudo y viejo con trofeo la manzana pisaré a cada rato negocios arreglando soy empresario centenario va brillando el esperanza bailando en el rancho me relajo verde, verde yo les mando a los gringos y recibo hay testigos la clase de la planta no les sigo tranquilito ahí los miro me hizo reina lanzador lo más importante pa' mi sol mi todo primos dios un abrazo donde quiera que se encuentre yo siempre los respaldo rumbo pa' el canto quemando un gallo que tal sacate el churrito ese se vio como yo así ando más o menos más o menos un poquito un poquitito pero bueno seguimos 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 el día de hoy Jessica que cosas pasan en vivo lo bueno que estás en vivo lo bueno eso es lo que pasa cuando no te alistas eso es lo que pasa ¿qué ves? es lo que pero sabes quién está listo siempre quién está listo no tú eso es lo que pasa pero bueno mi gente muchas gracias a esa gente que ya está acompañándonos el día de hoy en Alcien aquí con la chiquitita Alcien Alcien recuerde nuestra nueva plataforma también ya YouTube YouTube pueden buscarnos en YouTube háganle un este suscríbanse suscríbanse prendan la campanita para que les avise YouTube que ya vamos a estar en vivo que ya estamos en vivo con cada transmisión que es algo nuevo que ya como que Facebook ya se está quedando como atrás ya tantos tantas bloqueadas ya la gente se enfada se enfada sí 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 oye no deja de eso yo creo que Facebook ya también como que se está hartando de todos porque ya que veo yo me he metido a mi página de Facebook y no nada más nosotros hacemos live streams hay bastante gente que hace en vivos apenas te diste cuenta no pero hubo uno es como unos 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 cuantos que se las doy unos son legítimos y unos legítimamente tú sí sabes y unos no unos desde su garage ahí en la sala haciendo sus lives oye en la cocina cocinando ¿cómo ves? imagínate y uno aquí echándole chingadas kilos y uno de eso y allá en la casa en pijama y aquí no pero aquí lo que tiene mi gente es todo bien digitalizado música digital no puedes hablar no puedes hablar no puedes hablar y este es la es la ¿qué? digital 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 eso y pues es mejor a veces hay lives yo me he visto en Facebook hacen lives el sonido es horrible o sea el visual el visual es horrible yo estoy fea no 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 el visual o sea el video cállate las cámaras no tienen filtro luego luego se mira y están así en vivo o sea todo verde se ve aquí atrás así y les va bien a los espérate esta cámara no tiene filtro o sí eso es eso ya es natural 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 pero bueno va a pensar la gente que ya le pusimos filtro imagínate que ya fueran las las nuevas cámaras para grabar así como Snapchat que ya tengan un filtro quiero la del perrito ¿no? ahí con las orijitas y cada rato salga la lengua y sí y sí cierto pero bueno dime ¿quieres escuchar otra canción? ¿tienes ahí otra canción que querías ¿no? sí por aquí tú pide aquí está la de ¿cuáles? ¿cuáles? a ver esos son tus cinco perronas ¿no? de la semana yo sé eran eran a ver ¿cuáles son? a ver dime ya vamos con la primera ya la primera fue la el modesto se la pasa esa fue la top número 5 ajá luego la número 4 estaba la de amor limosnero de calibre 50 ok así que ¿y esa? ¿esa por qué te gustó? ¿o qué? me salió ahí y dije bueno es una buena canción algo diferente no que puros corridos verdes de todo un poco ¿no? un poquito hay que mixtearle siempre es bueno mixtear Tutti Frutti Tutti Frutti a.k.a. J1 J1 eso un saludo a todos los que están conectados no se les olvide vayan y compartan el video saludos a Les Flores ¿huh? saludos a Les Flores que ya está acompañándonos ahí saludos Les a Jasmine también Jasmine hi Jasmine ¿es casado a Jasmine? no ¿no? un beso Jasmine me quedé like ¿es casado o no es casada? creo que no de que tenga pretendientes ya es otra cosa ah eso es un chingo sí 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 así que bueno bueno vamos con la canción ¿no? a ver regresamos con más vamos mi gente regresamos regresamos al 100 al 100 regresamos compartan suscríbanse regalen un like háganle avísenle a todos ahí díganle díganle vámonos dos más 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 menos como josé Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero ¿qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar Odias quedarte sin abrir la sala Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor, limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Y ahí me va mi compañero Arriba Julieta Guerrero Viejo Yo no quisiera provocarte pena Pues se desobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podias quedarte sin abrir la sala Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina este amor, limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina 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 este amor, limosnero Y aquí se termina este amor, limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Ahí estuvo ¿Qué? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo esa rola? Está buena también, ¿eh? Está buena Ya, ya Te emocionas con esta canción Está buena, está buena esa rola también Algo romántico también Porque Pues sí En lo norteño, en la regional Hay música romántica también Saludo para Crash the Mode Que nos está viendo también Ya nos sintoniza Un saludo a ellos, claro que sí Buenas tardes Recuerden Prender sus notificaciones en YouTube Prendan la campanita Para que cada vez que estemos en vivo Cada vez que hacemos una transmisión Totalmente en vivo Les den la notificación Les llegue la notificación a su celular Y solamente pues ya haciéndole un clic Directitos ¿No? Y al ratito te mandan Hey Al 100 está en vivo Sí, sí, sí Or Hey Sabor Latino TV está en vivo Así que Lo bueno de la tecnología, ¿no? Y sí Fíjate que sí Porque si La tecnología ¿Qué haríamos sin la tecnología? ¿Qué harías? ¿Te mueres? Algo así ¿Quién más anda por ahí? Saludos a toda esa gente Hacen unos comentarios Díganos Recuerden que Estamos haciendo Oh, les flores Now I get it Now I get it Pero ya La cagaste Saludos también A la nena Le mando un abrazo Y un beso Un besito Un besísimo También le mandamos saludos A la güera Saludos a la güera Que anda en Durango De vacaciones Quiere como ella, ¿eh? Un chévera Saludos, güera Y uno quedándose aquí A trabajar Saludos, güerita Espero que te la estés pasando bien Hey, se la estaba pasando bien Ahí venía en el carro Venía viendo su Snapchat Porque la sigo en Snapchat Andaba ahí Tomando el sol Y todo bien a gusto Andaba ahí en la alberca En la alberca Saludos a la güera Pórtate bien Ahí te bronceas tantito Un poco A ver si te puedes broncear Para que Agarres un poco de color Bueno, ya no va a ser güerita Ya nada más va a ser güera Ya va a ser güera Güera Güerita Pero bueno Seguimos, seguimos Tu güerita favorita No se les olvide también Que nos pueden seguir En nuestra página de Instagram Estamos al 100 Y también la página de Sabor Latino TV Que es S SL TV Oficial Oficial Porque hay piratones por ahí Sí, sí, sí Hey, apenas que nos Dimos cuenta, ¿no? Discúlpame Sí, nos dimos cuenta Que ahí hay alguien Subiendo videos Del programa Bueno, no el de nosotros Pero de otro programa De nuestra red Pues de nuestra Tendremos que investigar ¿Quién es? Hay que hacer una investigación, ¿no? A ver quién ¿Quién será? Pásate una feria Hoy sí Imagínate Está agarrando contenido Y ¿De gratis? Debería ser bueno que Pues una feria Hashtag Se ponga la de No De Puebla, sí Hashtag Pirata Ratero Ay, chica Tú sí ya eres más ¿Qué otra canción quieres? Hay que ser directos ¿Para qué Andar con rodeos? ¿Por qué qué? Porque aquí es ¿A qué? Aquí es todo Al 100 Al 100 Al 100 o nada Este ¿Tienes otra perrona? ¿Perrona? ¿De la semana? Sí Anda en Durango ¿O no era? ¿Cuál andaba por allí? ¿Cuál otra? Yo sé que tienes Tengo varias Tienes varias Pero yo nada más Te dije Cinco nada más Cinco La de Laurita Garza Laurita Garza A ver, ¿cuál? ¿Cómo que cuál? Oh, Laurita Garza ¿Así se llama? Sí Pensé que la señora Digo, ¿cuál canta esa canción? ¿Qué canción canta esa señora? Esa señora no canta No Le cantan a esa señora No, le cantan a la señora Ah, fíjate nomás Claro Otra de tus favoritas Ah, favoritas No, pero Tiene buen ritmo Tiene Yo digo No, a mí me dijeron Ah A mí me dijeron Claro Ah, bueno Fíjate Hay que complacer Sí, la chiquitita siempre complace Gracias Bueno Claro Vámonos con esa canción pues Y regresamos con más de nosotros Vámonos Regresamos Y esto suena Así Vamos, regresamos con más Recuerde, estamos en YouTube Nuestra nueva plataforma YouTube YouTube Suscríbanse Claro que sí Vámonos Y esto Y la costal Suena Un rat A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Y ahorita mató A su novio Lo ha metido de estela No decías que me amaba No decías que me amaba Mi novia pedida Con una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita No decías que me amaba No decías que me amaba No decías que me amaba Pero toda mi gente que nos sigue Recuerden que estamos en YouTube Nuestra nueva plataforma Más aparte de Facebook Claro que sí Pero una nueva plataforma Donde pues Casi casi lo mismo Nada más Nada más porque es YouTube Y ser un poquito más libres Fíjate Estamos poniendo Música que nos gusta Música que pondríamos en Facebook Y Facebook automáticamente You're out Sí Por haters Pero Pues ojalá Y este Toda esa gente que Nos acompañe ahora En esta nueva plataforma Le haga Póngale En este Las notificaciones Prendan la campana Para que así Reciban el aviso Reciban la notificación De YouTube De la página De SaborLatinoTV Ajá Te reminde Te reminde Te letra saber Así que Y también Compartan el video En Facebook Y de Facebook Los pueden mandar A YouTube Así que Y ahora es más fácil Porque es todo De un click De un click Para acá Para allá Para allá De una app Para la otra aplicación De una aplicación Para la otra Así de fácil Teamwork Pero bueno ¿Qué vas a hacer Este fin de semana? ¿Ya tienes algo listo? Fíjate que Se me había olvidado Que Hoy es la La graduación De mi sobrina ¿De quién? De mi sobrina Ups Felicitaciones Felicidades A mi sobrina Se acuerda Su nombre De su sobrina Ay sí Se llama Alesta 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 No pero Yo estaba Estaba escuchando Que no sabías Que tenía otro nombre Oh ya Yo te oí Te oí Yo sabía Sí Yo dije Ya no sabía Que tenía Un middle name Y ahorita Ni me acuerdo Cuál era Monique Yo lo escuché No me sorprendes Así que felicidades A todos esos muchachos Que se están Gradando Ya sé De high school De Que van a entrar A la high school Los college ¿Es college Más morritos La gente que le hace Graduaciones A los que pasan De kindergarten A primer grado De primer grado A segundo De segundo A tercero No pero nada más Hay promotion De kinder A first So ya de primero A segundo Ya no sé O promoción De seis Al siete O sea La graduación Es de cuando Te gradúas De la high school Nada más esa O del colegio O del colegio Ajá Ya no Como que ya Las demás Kindergarden Ya también le quieren Hacer lo mismo ¿No? Pues es algo Para el niño Para que se A mí me vale Que muchos niños No saben ni madres They just want to party That's it Dime ¿Estoy mal O nada más soy yo El mamón? Si estás de mamón Pero cuando no Este Pero sí I mean Es algo para el niño Para que se emocione ¿Sabes qué? Ya pasaste ¿Qué van a decir? ¿Qué le van a decir Al niño? No pues No te voy a hacer nada Porque tu maestra Tampoco te va a querer Allí Por eso te pasó No saben ni escribir Graduación Todavía No saben ni limpiarse El fundillo Y Ya le dan su Y luego les dan su Su gorrito Los ponen con gorritos Y toda la madre ¿Su little capping down? Ajá No mames Eso sí se pasa Qué bromones I mean Está bien Pero ya para Hacerles alguna fiesta Le digo Hey Te invito a la Fiesta de graduación De mi Ya entonces Ya así se pasaron Pero no Para toda esa gente No lo sé creer Un poco torreado Pero sí siento que Es algo Se pasa Es algo excesivo Como yo ya pasé No se pasen Ahora que estaba diciendo De la promoción Cuando sales del sexto Y pasas a la Mero School Me acuerdo que a mí Mi mamá me regaló Hasta un cosito ¿Ya ves? Sí Pero Quema mucho el sol mamá Pero Te va a decir Hijo Pero que mamás La luna Ah no Pero Yo digo que sí Yo digo que las graduaciones Nada más son el colegio Y la high school Ya Ya lo demás Es pura pinche Puro argüende ya Argüende Y déjate de eso Es para sacarle dinero A los padres Que Ay que compren El capping down Para sus niños Y que todo el pedo Y que ¿Y cuánto les ha de costar? Unos $5 ¿They reused them? Imagínate Viejos del otro niño Al otro niño No Pinche epidemia De piojos Ey no maestra No se preocupe Mijo Todavía tienes Tu capping down Hay que se lo ponga Sí Fíjate El mío fue retado Fíjate Mata madre ¿A poco existía eso? Yo ni capping down Me puse No A chingar Fíjate Yo sí Gracias a Dios Y gracias a la Como tres personas Que me ayudaron A copiar A chitear Este Pasé y me gradué Gracias a Dios Y eso es No pasar No porque sí Imagínate No graduarte No manches Ey ¿Qué te pasó? Pero ya después de ahí Es que después de la graduación Me enfoqué en mi sueño Y dormiste de más Y tanto juego Sigo hasta ahorita Sigo soñando Sigo soñando 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 Pero bueno Seguimos No seguimos Jessica ¿Qué traes más? ¿Qué más traes? ¿Qué más traes? ¿Qué pasas? ¿Traes música? ¿Peticiones? ¿Qué más traes? ¿Ganas de...? Traigo ganas de dormir No hombre ¿Cómo dormir? Estás en tus shows ¿Quién se duerme? Estás al 100 Sí Estoy al 100 Al 100 Al 100 Pero bueno ¿Traes otra perrona? ¿Algo por ahí? Una canción Oye ¿Puedo pedir una perrona? ¿Puedo pedir una perrona? Teatro La gran obra De La Aventurera Con la Ay mi niño ¿Cómo se llama? Si sabes de qué estoy hablando ¿No? Carmen Salinas ¿No? Te pasa No me voy a car Pero Ahí Hizo 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 grandes Obras La Aventurera Y No sé ¿Tú viste alguna novela de ella? ¿Que te acuerdas? Es que no soy novelera Pero sí me acuerdo Mucho la La de Salomé Ah esa es la que te iba a decir Sí Esa Esa No es de que yo la haya visto Pero bueno Yo creo que sí me la aventé No me acuerdo Pero yo sí recuerdo Que la miraba mi jefa Yo escuchaba Salomé Ajá Ándale Que tenía los hijos Y todo el pedo ¿No? Ajá Ándale Me la reventé esa también Ya Pero No, no, no Una gran actriz Gran este Gran persona también Ya Una gran persona Qué triste Que el maldito cáncer Este Y sabes Lo más triste es de que Luego el cáncer O enfermedad así Le da a la gente más alegre Como a la gente que Que Y Porque yo lo digo porque Vi entrevistas que le hicieron ya Ella sabiendo de su enfermedad Y todo Y siempre sonriendo O sea Nunca Sueltó una lágrima A lo mejor sí Privado Pero hacia la gente Siempre sonriendo Siempre tomándolo Tomándolo Por ¿Me entiendes? Es una enfermedad Dijo Recuerdo algo que dijo En una entrevista Y Como que me Sacó de onda Pero luego dije Pues Tiene razón Que dijo Hay que enseñar Que con el cáncer También se puede jugar O sea Que no hay que temerle O sea Le temes Te tumba más ¿Me entiendes? Y Lo que dice es de que El cáncer no es lo que mata Sino lo que mata es la La Los Las terapias Y sí ¿Ah? Y es Y yo digo que sí No O sea Imagínate tanta Terapia intensiva Te quita Y luego te quema Te quema por dentro Es algo Es algo muy terrible Pero bueno Es otra gran actriz Gran persona Que se nos va Ya También quiero darle el PSM A La familia Soto Creo que Anoche Falleció su sobrino De Una amistad que tengo Igual De cáncer Me estaban platicando Que I guess Le dieron Un tratamiento Más fuerte De lo que le tenían Que haber dado Wow Y Le destrozaron Los intestinos Y todo eso ¿Pero ves? Y anoche Y el muchacho I guess Les decía Que él no se quería morir Wow Pero ya Lamentablemente Ya no No les pudieron Hacer nada Es bueno No es bueno Tanto Como dices Tanto Cosa que te quema Tanto químico Que pasas Que Sangre que te Transfiere No sé Si me entiendes No la verdad No No estaría Se estaría mintiendo Si sé de los tratamientos Que hacen Pero yo pienso Que es algo Es algo feo Como dicen No es la enfermedad Que tomas Los tratamientos Todo eso El mismo doctor Que te está matando Te está desgastando Te desgasta Te desgasta Si entiendes Ya Que feo Que feo Pero hay que cambiar De tema Porque ya Me estás poniendo triste Voy a cambiar De tema Y voy a poner Algo Algo rítmico Aquí Si me dejas Si me das permiso Vamos a ponerla aquí Vamos a Ambientar el El clima aquí ¿No? Ya No sé si sepas De este grupo A ver ¿Qué grupo? Grupo firme Que Oh pensé Que ibas a poner otro Que es un grupo Que está sonando Ahorita Bastante Bastante Estuvieron de gira Por aquí Y no hace mucho Y no fuimos No fuimos No fui Fuimos Fuimos Ya Estuvieron aquí En Santana Se estuvieron presentando Son de México En Anaheim En Anaheim Perdón Por favor Y este En Anaheim y Lakewood Lakewood también Una gran agrupación Y sabes que Que es lo que me gusta de ellos Traen energía Como que se transmite Esa energía que traen ¿Si me entiendes? Toma Vámonos Vamos a tirar party Mira Vas a ver Vamos con esta canción Para que veas Que sea Es de grupo firme Regresamos con más De nosotros Grupo firme El amor no fue para mí Ay Claro que sí Ese amor Ese amor Bueno Regresamos Regresamos La noche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta Traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí El amor no fue pa' mí A mí el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más luego te olvidé Pa' tomar quería un pretexto Pa' tomar quería un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos Salud viejo ¡Salud viejo! ¡Dale a este! Y que no tengo Si de batallar se aprende Yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte Un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Y así suena Grupo Firme Y la banda Coloso Viejo Ya se echó a la perdición Pobrecito anda diciendo Y si ahorita ando borrachos Porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido Del corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste Más luego te olvidé Pa' tomar quería un pretexto Pa' tomar quería un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera Porque dicen mis amigos ¡Vale! Que no tengo Si de batallar se aprende Yo contigo me gradué Pa' tomar quería un pretexto Pa' tomar quería un pretexto Y contigo lo encontré Y puro Grupo Firme La banda Coloso La tía Films Y somos Music VIP ¡Viejo! Que bonita canción Que bonita canción Te digo Que esa cosa Bueno regresamos Regresamos Pa' tomar quería un pretexto Y contigo lo encontré ¿Qué más se puede decir? ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Qué más vas a decir con eso? Con eso se dice todo No y por su culpa Pa' que sepa El desgraciado ¿Verdad? Let's see you Si, lo que tú digas Ajá Pero bueno Seguimos, seguimos Mi gente Recuerden que estamos en YouTube Nuestra nueva plataforma YouTube Síganos en YouTube Hágale un click A las notificaciones Prendan la campanita Ahora sí que hágale Ting ting A la campanita Para que Así reciban notificaciones Cada que Sabor Latino Nos saca cada que al 100 Al Mañanero Rocanroleando Cali Caliente Todos estos shows Estén al vivo Pueden recibir la notificación Claro que sí Pero seguimos 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 Me perdió Quiero mandar un saludo A toda esa gente De Pepe's Que lo está Sintonizando Muchas gracias Pepe's Pepe's el restaurant Pepe's el restaurant Mexican restaurant Mexican grill Uy perdón A ver que día me invitas A comer por ahí Muy buen lugar Hacen unos Unos chilaquiles Muy deliciosos Unos huevos rancheros ¿Has probado la machaca? He escuchado Pero no La machaca es muy buena Machaca 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 Muy muy buena Pero dime ¿Tienes otra canción? ¿Una perrísima? Tenía una de Tu grupo favorito Grupo Firme Ah ¿Cuál? 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 ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Espérate Grupo Firme Ya sé A ver cuál ¿Qué haces? Grupo Firme Tiene bastantes Tiene la del dinero No fue para mí El amor no fue para mí Esa ya la acabas de tocar Tiene la de La otra Oh ya sé cuál va a ser ¿Cuál? Ya sé cuál va a ser Ahorita vas a ver Mira Eh Vamos a ver Ni el dinero ni nada Ni nadie A mí se me hace que es esa ¿No? O la de Juro por Dios A mí se me hace Que no pusiste esa atención ¿Cuál era? Esa Ok Vámonos con esa canción ¿Cuál? La de Juro por Dios Ajá Bueno Claro Sí puso atención Claro que sí Retiro lo dicho Siempre cuando yo no he puesto atención Ya ves por culpa de Ni el dinero ni nadie O no ¿Cuál fue? El amor no fue para mí Ya me puse a pistear Gracias a Edwin Bueno Regresamos Regresamos Salucitamos Esa no quiero Bueno Regresamos Regresamos ¡Jálese viejo! ¡Jálese! ¡Qué chile mi compa Chuletón! ¡Así suena la banda Colosa Viejo! ¡Y puro grupo firme! Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente Que no es de tu altura Y no me dejas cantar en tus rejas Como otros te cantan Y ni me dejas gritar Que te quiero Con honda ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque no hice dinero En el mundo Me estás derrotando Y yo no tengo derecho De nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo De tu alma Me estás adorando ¡Chiquitita! Yo no puedo pensar En que tu amor Se me acabe Ni el dinero Ni el dinero Ni nada Ni nadie Podrá separarnos Hay recuerdos Que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar Pa' poder olvidar Tantas cosas Tendrían que matarme Si de veras Si de veras te vas Es mi reina Es mi reina Mirando mi cara Ah Ok Lo que tú digas Es la mejor Siempre deja La mejor Siempre se deja La última ¿Sabes qué? Se me antoja Escuchar una De Roberto Tapia ¿Cuál de Roberto Tapia? Ah ¿Cuál? A ver ¿Cuál será buena? Cualquiera Aquí estamos Para complacer El público Lo que pida Ponle la de mi tío ¿No? ¿Tu tío? Sí ¿La de la tuna? Sí ¿Eres enona? Ahí estaba A ver Vamos a ver Compartan Regálenos Un like Oh sí ¿No? Regálenos Un like Sí 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 Se puede Se puede Hacer un like En la campanita Por eso Regálenos Un like Ahí Compartan Suscríbanse Suscríbanse Ahora sí Ya podemos Decir Subscribe 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 To my channel You can't say My channel You have to say To our channel Subscribe To our channel Ahora sí Como los Los YouTube Bloggers ¿No? Sí We be You should Do that No Subscribe Subscribe Suscríbanse a nuestro canal. ¿Quieren ver más videos de este? Suscríbanse en ese que está abajo, ¿no? Subscribe. Allá arribita. Swipe up. ¿Qué pasas? Pero bueno. Ya tengo la canción. A ver. Roberto Tapia. El niño de la tuna. No. Esa no era. ¿Cómo que no? Me acabas de decir hace ratito. Bueno. Vamos con esa canción, bueno. Vamos con... La partera le dijo, ¿cómo le van a poner? Por apellido, él será, Guzmán lo era. Y se llamará Joaquín. De niño, de tío, naranjas allá por la sierra. Nomás va a poder comer. Nunca se avergüenza de eso. Al contrario lo dicen, que fue un orgullo parece. Pa' los que no saben quién es Guzmán lo era. Con gusto de él voy a hablar. Apoyado por el mayo, por Nacho y Juanito. Y amigos que andan por ahí. Él forma parte del cárcel más fuerte que existe. Este puro Culiacán. Trae la camisa bien puesto. El resto orgulloso lo dice. Yo soy el Chapo Guzmán. Y ahí le van pa' to' mi gente. Culiacán, Sinaloa, Flavé. Mis hijos son mi alegría, también mi tristeza. Edgar, te voy a extrañar. Fuiste de mi gran confianza, mi mano derecha. Fuiste un chapito, Guzmán. Iván Archibaldo, estoy de veras orgulloso. De que tú seas un Guzmán. También a tu hermano Alfredo saben que los quiero. Dios me lo sé de cuidar. Y puro Mariraguato, flebes. Y también las dunas, parientes. Aunque no soy tan grandote, malvienzo y chapito. Muy pocos me han de llegar. Soy bravo ya por herencia, también soy amigo. Así somos los Guzmán. Un saludo pa' mi gente de Badiraguato. Y también de Culiacán. Rancho de Jesús María, yo nunca te olvido. Conmigo te de llevar. Ahí está, ahí está. Claro que sí. Está bueno ese tema, ¿eh? El niño de la china. Habla de quién más, del mero mero, del mero mero. Bueno, ya necesita el mero mero, ¿eh? Porque ya me lo tienen, ahora sí. Como. Agarradito. Como se dice, como. Como se ve ahora sí enjaulado ya. El único. Puede ser el único pájaro que no puede volar. El pájaro enjaulado. Y así lo tienen. Enjauladito. Qué chistoso. Qué chistoso. El pájaro. Es que siempre dicen que es mejor pájaro en mano que sida, ¿no? Que sida en él. Ay, Dios mío. Bueno, pero seguimos, mi gente. Seguimos, seguimos aquí el día de hoy. Viernes, viernesito. Es viernes. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Hoy, fíjate que. Voy a descansar. Echar la hueva. ¿Cuándo? Me tengo que trabajar. Me tengo que trabajar mañana. A mí también. No, no. No me dan muchas ganas así de que salir. Fíjate que no. A mí ya ni ganas me dan. A veces sí, fíjate que no. No dan ganas ya. Prefiero estar acostada. La casita como que calienta más, ¿no? Ya. ¿Y con este calorcito? No. Y deja de eso. Sí quisiera salir, pero ya tengo una fecha guardada cuando quisiera salir. Porque ya se viene lo bueno. Ahora para julio, ya es verano, ya se viene. Hay que empezar a guardar dinero. A ahorrar para poder comprarse el espiro ese que quería para la playa. A ver si invitas. Pero bueno, seguimos. Recuerden, mi gente, que estamos en nuestra nueva plataforma. ¿Dónde? Jessica. ¿Qué pasa? Estamos por YouTube. Por el canal de YouTube. Estamos en Sabor Latino TV. Así que no se les olvide suscribirse. Regalarnos un like. Compartir el video. Sí, claro que sí. Y lo pueden compartir también en Facebook. Sí, sí, sí. Para que todos se vengan a echar desfadre con nosotros. Es algo, así como todo, una nueva plataforma, más aparte del Facebook, que pues muchos años ya hemos estado ya en Facebook. Yo creo que ya le dimos bastante lata a Facebook. Ya, es hora de volar. Y es hora de empezar nuevas cosas aquí en YouTube, ¿no? Try new things. Sí, sí, sí. Y como acomodarse, ¿no? Porque como que unos ya empezaron, hay gente que ya tiene sus sus suscriptores y ahí ya tiene sus seguidores. Ahí miles de sus seguidores ya tienen, pero nosotros ahí la llevamos y poco a poco también igual vamos a hacer nuestra bolita, nuestro montón. Por, ¿cómo se dice? Por algo tenemos que empezar, ¿no? Sí, sí, sí. Algo se empieza. Así es que pues, así le vamos a dar. Así que. Empezar aquí con el YouTube. YouTube es una buena plataforma. Todos. Sí. Algo nuevo. Una nueva experiencia. Y todos tienen YouTube porque todo que ocupes hacer o que ocupes, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Métete a YouTube. 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 Shows you. Sí. Men, no se mire a, pero sí, a veces hasta cuando te sientes mal, buscas síntomas y eso en YouTube, a ver qué tengo. Pero no, no te metas a Google porque ahí te va a decir que sí, ya menos te estás muriendo. Eso es lo que dice siempre. Google miente. Google miente. No. ¿Tú qué vas a hacer este fin de semana? Pues yo trabajo mañana. Este. No sé, descansar. A ver, ¿qué hago con mis hijos? Llevarlos a pasear, ¿no? Llevarlos a un water park o algo. A ver. Depende de qué tanto calor haga. Nos vamos a la playa. Ándale, la playa suena bien, ¿eh? Playita. En la arena. En el mar. La vida es más sabrosa. La vida es más sabrosa. ¿Cuál quieres? ¿A ten? Sí. Bueno, tú. Yo ya no, yo no ocupo yo. Pues yo tampoco. Oye, yo creo que este color está, está ok. Me voy a comprar un buen bronceador porque está cabrona. Fíjate la cosa. Dime. Apenas si. Ayer miré a alguien y tenían la, bien quemado, bien güero de acá. Parecía Duvalín. Quemado de acá. Duvalín. Así, sí. Así pasa. Suele pasar, suele pasar. Suele pasar, suele pasar. Pero bueno, seguimos. ¿Qué más nos traes? ¿Traes una otra canción? ¿Otra rola? ¿Qué quieras escuchar? Sí, puedes poner la que te pedí o ya está después. Oh, sí, sí, sí. Vamos con esa. Claro que sí. Tú sabes que aquí estamos. Ay, ya deja de estar jodiendo. Con placer a la gente. A ver, mejor, ¿por qué no pones una que quieras tú? ¿Ah? Una que tú quieras. Una que yo quiera. A ver. Claro que sí. Tengo bastante. No digas que soy envidiosa y no dejo que toques algo que gustes. Bueno, vámonos con un, ¿qué te parece? Algo. Aquí lo tengo. Algo de Ulises Chaires. A ver. ¿No? A ver. Recuerda también que no nada más estamos en YouTube. Estamos en nuestra website, saborlatinotv.com. A donde pueden también vernos sin ninguna interrupción en nuestra propia network. Así es que, pues, si no tiene YouTube, puede ir hasta nuestra website. Claro que sí. Pero bueno, vámonos con esta canción, ¿no? Ah, Jessica, chiquitita. Vamos. Vámonos con esto. Ulises Chaires. Que sí, Ulises Chaires. En el ruedo, vámonos con esto y regresamos con más de nosotros. Recuerde que estamos aquí al 100 esta noche por nuestra nueva plataforma YouTube. ¿Para qué? Para traerles la buena música y complacer, cualquier complacencia, pónganla ahí en los comentarios. Claro que sí. Vámonos. Sí. Como un casino nunca pierde Pues yo tampoco me siento perdido Porque cuando me caigo me levanto Siempre con la frente en alto No olvido lo aprendido Como vamos para adelante Tal vez brinquen algunos ofendidos Y que tengo que estar acostumbrado Porque yo ando trabajando No estoy para consentirlos Si mi camino se está abriendo Sabrán que es porque yo traigo el machete Jamás voy a dejarle la talacha Porque no ocupo de chachas Para limpiar mi pedacito Escucho voces a mi espalda A ver, quiero conocerle la frente O que tienen algún inconveniente Aquí mismo lo atendemos Nada nuevo de la gente Y aquí vamos pa' adelante Y puro del récord como 27 A poco piensan que voy recio Y si supieran que voy calentando Verán que no le aflojo ni las curvas Miren muy bien esta aguja Mucha vida va marcando Voy a jugar es un volado A quien dicen que me llevan ventaja Verán que yo nunca ando compitiendo Por eso aquí les presento Mi moneda de dos caras Como el sombrero va con botas También Que su perro nunca anda en ayunas Pero No me van a verla luciendo Y si algún día escupe fuego Es porque ocupe su ayuda Y si me voy sin despedirme Es porque En un ratito me aparezco Con fe De que ya vienen buenos tiempos Los espero con buen gesto Aquí andamos en el ruedo No me van a ver Pero bueno seguimos Seguimos Aquí Avanzando Dime Alguna vez tu has No se Como que Un pinche corrido que digas Este corrido es mio Como que Es mio como que te lo crees Muy así ¿Es más cierto? Si como tu Ajá Tu himno No Ahorita que me acuerdo no Porque ves que algunos corridos Tienen como que letra pesada Y como ¿Me entiendes? Como este corrido que acaba de pasar De Ulises Chay Desde en el ruedo Es uno de mis favoritos Me gusta lo que dice Un cuernito Es muy buen corrido Y no 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 es que sea mi himno Pero Me Como que Es como que Te inspira Para mi ese corrido Para mi A mi no Porque hay corridos que Si hablan de Que mi pistola Que te voy a matar Y que te voy a Mi trocola Y mi 4x4 Son 8 Y O no son 16 ¿Verdad? Si es cierto Me queda el agua ¿Por qué me hablas? Pero Hay corridos que si son Esa te identifica a ti Un poquito Si me gusta la letra Me gusta Me gusta como esta escrita Y lo que dice Si Bastantes cosas de las que dice Chido Una de ellas Una de ellas Una de mis favoritas Chido 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 Algo así Pero bueno No a mi Así que Ahorita que me estoy Me estoy poniendo a pensar Y no ¿Viste? Te puse a pensar Es que no lo hace a diario Cuando se la pone Ya me empezó a darle la cabeza Como que se Se desondea Cuando De repente Le así A mi Pero bueno Bueno mi gente Pues he llegado Esa tiempo Ya casi De despedirnos Ya Se llegó Ese tiempo De irnos Pero sin antes ¿Qué queremos decirle A nuestra nueva gente? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo aquí? ¿Qué es lo nuevo? Nuestra nueva plataforma Así que No se les olvide Suscríbanse Avísenles A sus amigos A sus amistades Familia A sus enemigos también ¿Por qué no? Sí, sí, sí Claro Al enemigo se le une Y suscríbanse Hagan share En Facebook También lo pueden hacer Through YouTube ¿No? Sí, sí, sí También YouTube Suscríbanse A nuestro nuevo canal De Sabor Latino Suscríbanse A nuestro canal Para que así Cada que estemos en vivo Cada que se haga Alguna transmisión en vivo Puedan recibir la notificación ¿No? Y no se pierdan de nada Que pues Aquí Traemos chisme Música De todo Lo que sea Pero Traemos para que La gente De qué hablar ¿No? Sí Y si quieren canción O algo Que conectarse con el público Estar Y que te hagan caso Y que te hagan caso Que te hagan caso Así que Pero bueno Tengo tu canción Tu canción Tu canción Que has pedido Desde hace Veinte horas Va a decir la gente Así me van a hacer Con la mía Después de veinte horas Van a pasar ¿Verdad? Pero bueno Vamos a poner esta canción Y con esta canción Nos despedimos ¿Verdad? Sí Así que mañana También hay show ¿Verdad? Mañana hay show Claro que sí Así es que Cali Caliente No se les olvide Toda la programación De Sabor Latino Mañana Cali Caliente Como dice la chiquitita Con la gran Les Les Gutiérrez Les Gutiérrez ¿A qué hora se empieza mañana? A partir de la una y media De la tarde en adelante Completamente en vivo Claro que sí Así que no se les olvide Gran show que va a tener mañana Me imagino Porque siempre esta muchacha Trae buenos shows Y sí Trae buena música Trae buen ambiente Y pues Hay que darle duro No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo quieren perder Así es que Vámonos con tu canción No chiquitita Sí nos vemos Para la próxima semana Si Dios quiere Si Dios quiere Claro que sí Si toman No manejen Y si manejan No tomen Bueno Bueno Vámonos Y regresamos No regresamos Sí Pero regresamos Con nuestro show Otro show Claro que sí Vámonos Vámonos con esta canción Que pasen buenas noches Así que Como tú Ya no lo vuelvo a hacer Me enamoré Me ilusioné Indevidamente De haber sabido De haber sabido No te metías En mi mente Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta lloró Hasta lloró Se marchitó De tanta pena Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió De experiencia No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba Destrozaste mi alma Sin decir por qué No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor Lo hice Y tú tanta jugaste Con mi corazón Voy a sanar De tu maldad Estoy seguro Y me querrán Y yo querré Yo te lo juro Yo te lo juro Te lo juro